¿Cuántas personas afectadas debido al incremento? No ha habido viviendas afectadas. Acá lo que se ha afectado principalmente han sido áreas de cultivo. Y bueno, obviamente el tránsito, como ven acá, por este badén que está dañado. Pero justamente dentro del plan de reconstrucción se va a hacer todo el plan integral de la reconstrucción alrededor del río Changai. Y eso hace posible que mañana, justamente mañana, se inicie la convocatoria, se convoque de una vez a concurso público el plan integral. Que incluye este badén que está tan dañado. Eso implicaría hacer un puente en vez de quedarnos con un badén. Y otras obras que se harían en las diferentes áreas, porque hay varias quebradas que hay que integrarlas y revisarlas conjuntamente. El gobernador, el alcalde provincial, el alcalde distrital, todos están comprometidos en este trabajo. Aquí, el gobierno en pleno, está, como dije, el ministro de Educación encargado de la región. Estoy yo en representación del presidente. Recordemos, el Perú no para porque el presidente está cumpliendo sus funciones presidenciales en un viaje. Él está viajando en representación, en una visita de Estado que fue programada mucho tiempo atrás y que no se puede cortar porque es una visita de Estado. A diferencia de otras visitas que eran simplemente una visita en un cambio de mando. Aquí sí era una visita de Estado. Bueno, acá nosotros seguimos trabajando, coordinando. El premier está ahora en Piura. Están varios ministros en diferentes regiones y estamos trabajando todos juntos. O sea, aquí el trabajo continúa y atendiendo la emergencia y además siguiendo con los trabajos de la reconstrucción. ¿Pero cuándo sería realidad el proyecto del puente en este sector exactamente? Mire, los tiempos implican hacer un programa integral. El puente yo creo que podría ser ya el expediente técnico este año. Ese es el tema, tener ya los expedientes técnicos para poder ejecutarlos el siguiente año. El recorrido va a ser en distintos puntos que se ven afectados por las intensas lluvias en el norte. ¿De aquí a dónde se traslada? Estamos yendo a otro punto más arriba, a Íñigo, y estamos recorriendo también esa zona para ver cuáles son las necesidades y los requerimientos. ¿En este punto sí ha habido familias afectadas? Sí, hay familias afectadas. Pero, digamos, en términos de población, hay personas afectadas, gracias a Dios, no ha habido desgracias personales de pérdida de vida en esta región. Lo que sí ha habido daños. O sea, es el caso que vamos a hablar ya también con la salud, porque ha habido un daño importante en el hospital de Chiclayo, ¿no?, de salud. Entonces, estoy segura y hay un compromiso de la señora Molineni de intervenir y trabajar ahí. Estamos seguros que hay un trabajo continuo, porque lamentablemente hasta un incendio hubo más allá de lo esperado, ¿no? Entonces, vamos a trabajar. Vemos que hay maquinaria trabajando. Es parte de las labores de prevención, ¿no? Evitar que ocurra algo lamentable en las próximas semanas. Exacto. Y además, tengamos en cuenta, ahora que hicimos el recorrido sobrevolando, si no se hubieran hecho trabajos de represamiento, de descolmatación profunda, de trabajos de poner los puentes Bailey, como se han puesto, para darle la extensión a la zona, se ha visto en el camino, no hubiéramos podido hoy día tener una desgracia controlada, porque la verdad hemos podido controlar. El hecho es que hay un proceso que continúa de reconstrucción y no vamos a parar.